Así es, Mari, te cuento que no me he podido despegar ni un solo segundo de las redes sociales porque hoy sí lo traen todo. Maluma nos demostró que no solo es bueno cantando y bailando, sino que tiene muchas otras habilidades. Está mejor que Aquaman y se la pasó súper bien en su clase de surf. Miren lo feliz que se puso el Pretty Boy, Dirty Boy a lograr mantenerse sin manos. No solo lo hace bien, sino que se ve muy, pero muy bien. Y no se pueden perder esto que está espectacular. Miren a los hijitos de Nacho cómo lo sorprendieron en el estudio de grabación. Aquí sí queda más que comprobado que como dice el dicho, de tal palo, tal asilla. El video en solo horas ya lleva casi un millón de vistas. Y Madonna está de cumpleaños y tiró la casa por la ventana con tremendo pachangón en Italia. Lo mejor de todo fue la entrada triunfal arriba de un caballo que venía bastante emocionado. Bueno, eso es lo que se ve y lo que están comentando todos en las redes sociales. Si este fue su cumpleaños número 59, imagínense lo que va a ser cuando cumpla 60. Y les cuento que como parte de nuestra semana de mascotas famosas, cachamos lo bien que la pasa Rodner Figueroa con sus dos perritos, Napoleón y Carlota. Y checan el tremendo recibimiento que le dan al llegar a casa. Definitivamente es un sentimiento increíble regresar a casa a ver a estas criaturas que lo único que hacen es dar mucho, pero mucho amor. ¿O no, Mari? Ay, sí, gracias, Alice. Yo conozco muy bien a los perritos de Rodner y mi favorito es Napoleón porque es el más cariñoso, el más amoroso. La Carlota, ese es otro caso, esa es tremenda, pero bueno.